Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de TEA. Hoy tenemos el agrado de estar con el diputado Claudio Lozano, con quien vamos a compartir algunas preguntas. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, lo primero que te quería preguntar es, según tus dichos, los nuevos números del Index sobre la pobreza destruyen el mito de que el kirchnerismo dejó solo un 4,7% de pobres. ¿Por qué te parece que no pudieron resolver esta cuestión? ¿Dónde falló el kirchnerismo? En realidad, no es que no bajó la pobreza durante la época del kirchnerismo, porque en realidad en el 2003 la pobreza estaba arriba del 50%. En realidad, en el 2013 seguramente estaría en el 27, 28, había bajado. Lo que sí es cierto es que como no se modificó el esquema productivo de la Argentina, y consecuentemente la Argentina sigue siendo un país con una estructura productiva débil y que tiene un bajo nivel de empleo calificado y paga ingresos bajos. Obviamente es un esquema que, aun cuando crece, no permite resolver la pobreza. ¿Y desde tu espacio, cuál es la propuesta que tienen para esta reforma productiva de la que hablás? Un acuerdo social cuyo norte vertebrador en términos de reforma impositiva y redistribución de ingresos sea terminar con la pobreza, es una primer propuesta concreta. ¿Cómo? Generando un piso de ingresos y garantía de derechos para el conjunto de los hogares. En este contexto del que estamos hablando, en el que me decís que la pobreza solamente va a tender a crecer por la política de Macri, y ya se está hablando de una posible vuelta al 2001, ¿vos estás de acuerdo en eso, que es posible volver a algo similar a lo que pasó en el verano del 2001? La historia nunca se repite exactamente igual. Lo que sí está claro es que si la Argentina no es un país acostumbrado a bancarse niveles de pobreza de la magnitud que en todo caso estamos teniendo, y por lo tanto, si el sistema político dominante no coloca en serio, en el centro del debate, como prioridad resolver este tema, lo que sí está claro es que el escenario que vamos a tener va a ser un escenario de conflictividad social creciente y de inestabilidad política. ¿A vos te parece que el espacio de Macri y del PRO tiene la espalda política suficiente para soportar los cambios que están haciendo, que tienen un impacto muy alto a nivel social? Buena parte de las definiciones que Macri tomó hasta ahora las hizo con consenso de otras fuerzas. Es decir, el apoyo de Pichetto en el Senado, el apoyo de Bocio o de Masa en diputados para poder cerrar el acuerdo con los fondos buitre, o para poder abrir el tema de blanqueo y descapitalizar el sistema previsional, para llevar adelante las políticas que han llevado adelante, necesitaron del consenso de otros sectores. En este contexto de pobreza y conflictividad social del que venimos hablando, se da el tema de la represión a los chicos de la Garganta Poderosa, no sé si estás interiorizado. Sí. ¿Crees que tiene que ver con el clima político que estamos viviendo, con una cuestión aislada? Yo creo que hay un proceso creciente de militarización en la Argentina que acompaña la decisión de promover procesos de ajuste como el que está en curso. Bueno, muchas gracias Claudio por acompañarnos, gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrevista de TEA.